El sindicato mexicano de electricistas se mantiene en pie de lucha, sin cansancio y con una dignidad que viene a ser historia en la lucha de los trabajadores de nuestra patria. A lo largo de los últimos meses hemos insistido ante diferentes instancias del poder la necesidad de discutir a fondo la ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Hemos combatido con la movilización el cerco informativo y hoy tenemos una huelga de hambre que ha trascendido a nivel nacional e internacional y que ha concitado el apoyo de muchos sectores sociales que apenas hace unas semanas se mantenían al margen de nuestro conflicto y que hoy comienzan a jugar un papel más protagónico a favor de los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas. Esta nueva situación que se ha creado a partir del esfuerzo y sacrificio de nuestros compañeros huelguistas debe ser acompañada por la intensificación de nuestras movilizaciones pero también, como es en el caso del día de hoy, de nuestra gestión ante los distintos escenarios políticos ante los partidos, los senadores y la Cámara de Diputados. Hoy tenemos que lograr el aislamiento del Poder Ejecutivo quien se ha opuesto al marco constitucional y no más allá de sus facultades con la sola intención de entregar el patrimonio de los mexicanos a las empresas transnacionales. Está siendo evidenciado con esa campaña de criminalización de nuestra lucha. no hayan como detener la dignidad de los trabajadores por eso se nos inventa con la complicidad de muchos medios de comunicación la acusación de sabotaje cuando el único saboteador no solamente del sistema eléctrico de la Ciudad de México sino del propio futuro del país se llama Felipe Calderón. Él y los pocos que le quedan como compañeros de ruta traicionera acabamos de tener un encuentro muy importante con estos senadores que informará nuestro Secretario General los resultados pero yo les anticipo que fueron resultados muy favorables a la lucha de nuestra organización ¡Aquí se ve la fuerza de DSB! Y aquí reunidos compañeros, en esta plaza pública, en compañía de nuestros compañeros maestros, tenemos que redoblar nuestro compromiso con esta lucha que es incansable, porque incansables somos los electricistas que queremos regresar a trabajar, compañeros. Estamos ahí con todo porque se nos devuelva nuestro contrato colectivo de trabajo, que es el resultado de una lucha histórica de nuestra organización y del conjunto de la clase trabajadora en México. Y aquí está por demás advertir que en este momento y en esta plaza están las orejas de gobernación y de la propia presidencia. Pero ¿por qué no hacemos un ejercicio de reconocimiento, compañeros? Y que todos saquemos ahorita nuestra credencial del sindicato, los electricistas y el subcredencial, los compañeros maestros. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Y dicen que dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. Y dicen, y dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. ¡Se lo van a pegar! ¡Se lo van a pegar! A ver, hay falta alguien en su experiencia. ¡Se lo van a pegar! ¡Se lo van a pegar! ¡Aquí se lo van a pegar! ¡Aquí se lo van a pegar! ¡Muy bien, compañeros! ¡Así debe estar nuestro ánimo en alto todos los días, compañeros! ¡Todos los días hasta alcanzar la victoria! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricidad! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricidad! ¡Muy bien, compañeros!